Hoy te cuento cómo mezclar este verde salvia o sage green gracias al comentario de una seguidora. Este verde se caracteriza por estar muy desaturado. Esto quiere decir que el verde debe tener una buena cantidad de gris. Aquí van dos formas de mezclar este color. Una porción de amarillo limón mezclado con negro nos da un verde oliva. Al agregarle blanco le subimos el brillo y corregimos hasta llegar al tono deseado. Esta mezcla da como resultado un verde salvia cálido. Ahora, para hacer este mismo color con una temperatura fría, utilice una porción de verde sap. Lo mezclé con negro y agregué blanco hasta llegar al tono deseado. Fíjate que el verde tiene una pequeña cantidad de azul, por eso la mezcla tiende a verse más fría. Cuéntame aquí abajo con la señal de siempre si te gusta este color o cuál quieres que sea el próximo color que mezclemos.